Lo que faltaba por ver es al Partido Socialista presumir de los heredos. Es algo insultante. Y por lo tanto, creo que es preocupante y peligroso desde el punto de vista democrático que el PSOE se haga una autoamnistía a sí mismo y es peligroso ver, e insultante, ver al Partido Socialista presumir de los heredos, que es la mayor vergüenza y caso de corrupción que ha habido en la historia de la democracia. Por lo tanto, yo le pediría al Partido Socialista un poquito de más prudencia. Primero porque no se ha suelto a nadie, quedan todavía las sentencias que se derivan a la audiencia provincial. En otros casos queda condena firme para la mayoría.